Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos con Animal Simulator y vamos a ver todo lo nuevo. Vale amores, pues lo dicho, vamos a ver todo lo nuevo de Animal Simulator. Hay algunas cosas porque se me han pasado ya, como lo de los perritos, porque han puesto como unos perros, unos lobos. Y como lo de los dinosaurios, ¿vale? Ahora también puede ser un dinosaurio bebé, súper gracioso. Pero ahora han puesto bebés, o sea, ahora puede ser un pingüino, pero bebé, o un gatito, pero bebé, ¿vale? Así que vamos a verlo todo. Vale, en primer lugar vamos a empezar por los perros. A ver, a mí lo que es el modelo del perro me gusta, lo que no me gusta es los ojos diabólicos que le han puesto, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo me pongo ahora el pastor alemán este, o como sea este, ¿verdad? Y es que mirad qué ojos diabólicos le han puesto ahí blanco. Oye, que queda bien, pero ¿por qué tiene un perro los ojos diabólicos? No lo sé, ¿vale? Es una cosa muy extraña, pero... A ver, decidme por qué a este perro le pillan los ojos, no lo entiendo, ¿vale? Son muy bonitos, ¿vale? A mí me gustan mucho los perritos estos, mirad qué bonitos. Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene estos ojos tan feos? Yo no lo entiendo, ¿vale? No lo entiendo. Mirad este qué bonito. Este sí que me gusta. ¿Ves? Pero a este sí le pega. ¿Por qué? Porque un perro mágico brilla. Pues mira, por los ojos le brillan, ¿vale? Pero a los husky, por ejemplo, a los husky este, ¿por qué le brillan los ojos? No lo sé, ¿vale? Habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste, como a mí, ¿vale? A mí, pues personalmente, no me gusta un perro que le brille en los ojos. Porque es un poquito, no sé, extraño, ¿vale? Se puede sentar, se puede tumbar y el ataque, pues nada, bocado, bocado y patita, ¿vale? Los siguientes son los dinosaurios, que mirad esto y otra cosa, mirad que el dinosaurio que ojo más kawaii tiene, por favor. Pero si es que es un dinosaurio adorable, si es que esto da ganas de darle un abracito. Mirad qué cosa más mona, por favor. Y hay, pues eso, como habéis visto, muchos tipos de dinosaurios. Mirad este negro. A ver, espérate, que sale un perro. Mirad qué bonito con los ojos, incluso los tiene rojos o naranjas, pero es súper bonito, de verdad. Yo no entiendo lo de los perros brillando, en serio. Pero bueno, mirad este rojo qué bonito. Oño, oño, qué bonito, me encanta, de verdad. A ver, vamos a seguir. El morado, este, por supuesto, hay otros para comprar con rogu, ¿vale? Pero es que, más que así, mirad qué bonito. Y también corre, por supuesto, salta. Se sienta muy gracioso, me encanta cómo se sienta. Y se tumba, pues, así, súper mono. Y ataque, pues, ataque con su colita y abocadito. Mirad qué cosa más mona dando boca, por favor, me encanta. ¿Qué más, qué más? Otro, a ver, este, este que estamos probando. No, este otro, mirad qué bonito. Pero, sé que son súper bonitas, de verdad. Los dinosaurios me gustan más que los perros, fíjate tú. Mira este qué bonito. Oño, oño, que me muero. Bueno, oye, luego yo trate morado. Pero fíjate, a mí el morado no me gusta tanto. Mira el morado. No, no me hace tanto tilín como el otro. Oye, he visto a Luna, a mi gatita de... De S.C.O. ¡Ah! Aquí está Luna. Bueno, es como el perro, ¿vale? Pero, ¿por qué tiene esos ojos ahí rojos? ¿Por qué le han puesto los ojos rojos? No lo entiendo. Con lo bonita que podía haber sido. Bueno. Eh, qué más, qué más. Dinosaurios, dinosaurios. Este también es muy bonito. Yo creo que los dinosaurios los han hecho todos muy bonitos. Este me recuerda un poco a Charmander, ¿no? O a Charizard, ya no me acuerdo quién era, pero me recuerda mucho a un Pokémon. Qué bonito, de verdad. A ver este gris. Ay, ahí hay súper bonito con esos cuernecillos ahí, de verdad. Súper bonito. Vale, luego aquí tenemos los pingüinos que como que lo han actualizado, ¿vale? Está este normal. Luego está este rosa con su bufanita. Eh, ¿cuál más? El normal, por supuesto. Vamos a probarlo. Ahí está. Eh, luego está este con esos rojos en la cabeza. Ahí con los dos flequillos esos rojos. Luego está este, que es como un sheriff. Escucha, qué gracioso. Madre mía, qué gracioso, de verdad. Eh, ¿quién más? Luego está este, que es como un otro sheriff o un policía, ¿no? Qué gracioso el pingüino policía. Y luego está el otro. Este que ya es también como otro policía de tráfico, ¿no? Súper gracioso. Vale, luego, ¿qué más? Como estáis viendo aquí, está el pingüino padre, el pingüino bebé. Ahora puede ser un pingüino bebé y tiene más cositas. Mira, está el pingüino este rosita. ¡Mira qué curioso, mamá! Aquí me caigo. Aquí me caigo, por favor. ¡Es súper mono! Soy un bebé pingüino. Me encanta, de verdad. Eh, bebé pingüino, pues el otro, ¿no? Es que es como más rojito. Mira, qué mono. Y se nota la cara aquí. Mira, qué carita, va, mona. Es que a los perros le tienen que haber puesto una cara así, ¿no? Mona. Kawaii. Cookie. No, ahí los ojos hay brillando. En serio, lo de los perros no me gusta, ¿vale? Me gusta el diseño, pero no me gustan los ojos. Este, pues, el bebé de los... De lo que le brilla es el rojo. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto, pues, ya lo hemos visto. Hay un médico también, ¿no? Míralo. El pingüino bebé doctor. Ay, me encanta, por favor. Mini pingüino doctor. Me lo adoro, de verdad, esto. A ver, aquí hay uno blanquito, pingüino albino. Como que acaba de salir el huevo, ¿no? Míralo, qué gracioso. Mira, pues si lo hubiesen que estar cascanó, hubiese sido más bonito. Qué mono. Me encanta. A ver, aquí hay otro, eh, como mago, ¿no? Un pingüino mago. Qué gracioso. Y aquí hay un pingüino zombie. No, un pingüino cactus. Un pingüino cactus. Ay, soy un pingüino cactus. Me encanta, de verdad. Luego hay otro. ¿Veis? Por ejemplo, este se desbloquea a nivel mil. ¿Vale? Este también se desbloquea a nivel mil. Estos, pues, se me desbloquearán seguramente cogiendo cajas. Y luego estos ya son por rogu, ¿vale? Luego están los gatitos. Vamos a ver primero un gatito adulto para ver la diferencia, ¿vale? Este es el gatito adulto, ¿vale? Un gatito súper gigante. Y este es el gatito bebé. Mira qué cosa más mona. Ay, que me caigo. Soy súper chiquita ahora. Ala. Eh, creo que tiene los mismos colores los gatos bebés que los adultos, ¿verdad? ¿Son los mismos? Sí, son los mismos, míralo. Pero, oye, está súper bonito. Mira qué cosa más chiquita, más mona. Ay, me encanta. Vale, otro punto importante que me habéis preguntado mucho es cómo se invoca al Cerberu, ¿vale? Al perro de tres cabezas. No se invoca, ¿vale? No hay que hacer ningún ritual ni cosas raras. Simplemente está en la playa, ¿vale? Tenemos que ir a la playa y allí, pues, lo tenemos que atraer hacia nosotros. Mira, escucha, esto es nuevo, ¿vale? Esta jaulita con esto aquí. Mira, ahora para encarcelar a alguien, qué bueno. Bueno, ahora vemos todo lo nuevo porque han cambiado algunas cosillas, ¿vale? Pero bueno, lo dicho. Eh, tenemos el Cerberu abajo en la playa. Lo único que tenemos que hacer, porque claro, es complicadillo. El Cerberu es sencillo, ¿vale? El King Kong es todavía más duro. Pues, lo que tenemos que hacer es venir aquí a la playa. Aquí está su cueva, ¿vale? Aquí está el Cerberu, ¿vale? Y ya está. Lo único que tenéis que hacer es atraerlo hacia arriba y enfrentarlo con el Kong. Y así, pues, podéis comer más sencillo, ¿vale? Porque si no, se va a hacer muy pesado y muy largo. Vale, lo único que tenéis que hacer es atraerlo. A ver si me hace caso ahora mi diente de sable. Lo cogeis, lo atraéis y le vais dando, pues, al pasito hasta que lo consigáis rivalizar con el Kong, ¿vale? A veces se os quedará así atascado. Es normal, ¿vale? A ver, vamos a desatascarlo un poco. Ahí. Vamos. Venga. Ya no nos viene. Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vamos. Uy, 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 ya salió volando. ¡Socorro! Vale. Vente para acá, perrito. Vamos, perrito. Vamos, perrito. Venga, perrito. Bueno, eso es por los gatos. A ver, ¿cómo se llama un perro? Vamos a ver, perrito. Hazme caso. Uy, ya me he montado encima. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Qué bueno, qué bueno. Esto, mira, si podéis conseguir montarlo encima, es lo mejor. Eso sí, os quita vida, ¿vale? Pero, oye, está muy bien. Mira, le estoy quitando. Uy, mira, eso es un nivel. Eso es bueno, ¿vale? Si estáis así y vais subiendo niveles, pues mira, eso vais ganando. Y bueno, la idea es derrotarlo, porque al derrotarlo os dan más animalitos, ¿vale? Para quien no lo sepa. Es como el mismo, ¿vale? Yo ya tengo a él mismo, al Cerveru. Vamos a llevarlo hacia allí. A ver si conseguimos enfrentarlo con el Kong. Y bueno, ahora se haард la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo bueno sería poder montarse encima. Lo que pasa es que ahora el perrito se ha quedado ya atascado. Oye, ¿qué era el perrito más fuerte que el con? Antes era al revés. Escúchala, le han mejorado esto. Antes el con era el más fuerte. ¡Ah, ha muerto! Con personajes ya pertenecientes. Vale, murió. Y ahora el perrito este es más fuerte. ¿Qué cosa? O a ver. Cuidado de no matar a nadie. Yo siempre soy respetuosa, ¿vale? Yo no quiero matar a otro jugador. Si no es que me ataque a mí, ¿vale? Yo como siempre, yo me defiendo. Yo me defiendo. Y lo que no me gusta es esto que sale volando, ¿vale? No lo entiendo. Me pone súper nerviosa el chocerice que hace. ¿Veis? Esto también es muy importante. Poderse quedar así en un rinconcillo. Ahí que se quede el perro atascado. Y tú pues la puedes ir dando, la puedes ir dando. Y oye, quieras que no, se hace un poquito más sencillo. Pero oye, por eso lo bueno es subirlo aquí arriba, ¿vale? Pero bueno, lo que yo os quería enseñar es que no hay que invocarlo, ni hacer ningún ritual, ni nada, ¿vale? Simplemente vas a la playa, vas a su cueva, a estar allí en su cueva. Así que te lo subes como puedes. Bueno, ya habéis visto, yo he tardado casi tres minutos en subirlo porque es que se para un montón. Y ya está, ¿vale? Lo subí aquí y lo enfrenteé con el con y pipa. Otra cosa importante que os quería comentar, para gente que no lo sabe, ¿vale? Hay muchas personas que ponen música aquí dentro del juego y todo el mundo la puede oír. Y la verdad, a mí, ni igual que a muchos de nosotros, no nos gusta escuchar música de otras personas que a nosotros no nos gusta, ¿no? Pues entonces, ¡ah, mira! ¡Pibuinito, una lili! Creo que ya sé quién es. Os vais aquí al altavoz, le dais a mute, bombón o deje silenciado porque es que en el establo, en la discoteca también pone música, ¿vale? Entonces le dais a los dos y se os queda en silencio. Que a veces estáis en el juego y de repente os escucháis otra vez música. Es porque otra persona, después de un rato, ha puesto música. Pues volváis aquí al altavoz este, le dais a mute y ya está, ¿vale? Si deseáis la música esa que no os gusta. Y eso, porque es que también mucha gente me la pregunta, oye, ¿la música esta? Porque a mí, obviamente, a mí me gusta jugar así, ¿vale? Escuchando los pajarillos, la naturaleza, mirando, ya está. No escuchando música que no me gusta, ¿vale? Así que imagino que habrá muchas personas como yo. Bueno, vamos a ver un poco lo que ha cambiado, ¿vale? La zona esta, la de Saiso, está muy bien. Han quitado lo que era la arena, ¿vale? La arena esa amarilla. Ahora, pues, los muñequillos están por aquí. Han puesto como una especie de mesita. Han puesto esto aquí en el medio, que la verdad que también está muy bien. Aquí para subirse, para comer, en plan sillita, merendero. Luego han puesto esta especie, me encanta, esta especie de... Como casita para gatos, para conejitos, o... No sé, está muy bien este mini castillito esta. Vamos, me encanta. Esto es nuevo. ¿Qué me han puesto nuevo? Bueno, han puesto muchas plataformas, ¿vale? Mirad que hay una plataforma así con heno. Lo de aquí arriba, pues, lo han puesto todo lleno de luces, que antes no estaba. Han puesto aquí el escenario también con música. Han puesto estas escaleras que ya, por suerte, se puede subir sin tener que saltar. ¿Veis? Todo fluido. Y luego, por supuesto, los caminitos estos, que esto está lleno de caminos. Es increíble, ¿vale? Os montáis por aquí. A ver, que me pasa siempre igual. Os montáis por aquí. Aquí creo que estoy viendo las escaleras. Míralas, escaleras por detrás, escaleras por delante. O sea, esto es ahora ya una maravilla. Subir, bajar y aquí hay otra casita. Otra casita con escaleras, no sin escaleras. O sea, esto es una maravilla. Y luego, además, podéis montaros aquí en los árboles. Así que, imaginaros lo grande que se hace el mundo este subiendo por todos lados. Esto es inmenso. Míralo. Mirad yo dónde estoy ahora. Soy un guato feliz ahora mismo. Uy, hay una persona en el árbol, Madre mía. Madre mía, estoy viendo un confrecito desde aquí. Y esto está, vamos, genial, que hay una casita también. Han quitado, o por lo menos yo no lo he encontrado, lo de... Lo que había antes, que era como una casita con herrería. Una especie de eso, de sitio con herrero. No sé, eso lo han quitado. Ahora han puesto todo esto. No sé, van quitando y poniendo. Lo es muy gracioso. A ver que hay alguien que se está muriendo ahí. Bueno, pues nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Aunque me encanta, o sea, me encanta este mundillo. De hecho, es tan sencillo que es que aquí te metes y te puedes tirar hora y hora. Y está súper bien. Vale, otra cosilla nueva que estaba... Que no estaba antes, ¿vale? Esta zona de la nieve. Ahora tiene como esta cuevecita. Mira que cuevecita más mona. Para resguardarse del con o del lobo. Está muy bien. Ya han atascado aquí al con. Luego también tiene aquí esto. Que es como para los renos, ¿no? Para los ciervos. Un establo muy gracioso. Y aquí hay un iglú. Mira el iglú con casita. Para dormir. Me encanta. O sea, me encanta. Es súper bonito. Todo lo que le están haciendo al juego este, de verdad. Sigue siendo igual de sencillo, pero muy bonito. Y luego lo bueno, mira. Tiene esta pista así de hielo. O como este laguito de hielo. Y tiene el efecto de que te escurres, ¿vale? No puede andar bien. Te escurras porque hay hielo. Y eso está muy bien porque antes, pues, era agua y nada más. Así que otro efecto más. Estoy mirando porque en las casitas puede haber... Acabo de ver un cofre. En las casitas dentro puede haber cofres, ¿vale? En la zona del con, en la que sigue un poco, pues, pocha. Así en abandonada, ¿vale? No tiene nada. Tiene más que cuatro árboles ahí pelados y ya está. En la zona del rey. Aquí está. Que me lo habéis preguntado también mucho. Esta, pues, ahí está. Las seis son. Pues, os vais para acá. Y aquí está la roca del rey, ¿vale? Y no la han quitado. Ahora veis este corte aquí. Y venís para acá. Ya está, ¿vale? Porque hay mucha gente que me dijeron... Uy, han quitado la roca del rey. Y no. Aquí está la roca del rey. Para verlo todo y vigilarlo todo del rey. No, y sigue siendo igual que siempre, ¿vale? Subí aquí y desde aquí vigiláis todo, todo vuestro territorio. Vale, sigamos por aquí. Esto, pues, sigue estando igual que siempre, ¿vale? Aquí con las dos conejeras. Mira, ya estoy escuchando música. La ponemos aquí. Ahora, se acabó. Vale. Aquí sigue estando todo esto de jugar. Mira que hay un cofrecito. La casa y el establo, pues, no han cambiado mucho, ¿vale? Simplemente, pues, eso, ¿vale? Ya está. No tiene más historia. Vale. Más cambios en el mapa. Esta es la zona de la playa que han dejado solo lo que son las casitas estas flotantes de madera, ¿vale? Esta casita. Aquí con sus barriles. Oye, está muy bien. Me gusta mucho, así como esta posadita. Pero lo que había antes, esa especie de castillo tan chulo, lo han quitado. Han dejado también esas chozas. Y la... Una charca que había por aquí también muy grande. Que era como una pared, una montaña muy grande. También la han quitado, ¿vale? Estaba más o menos por aquí, por esta zona. Ahora solo hay muchas palmaritas. Que, oye, está muy bien, pero no sale en cofre ni nada por aquí. Así que, no sé, a lo mejor tienen pensado hacer algo más adelante. Lo pusieron, ha estado muy poco tiempo esas charquitas y esas cosas que han quitado. Y no sabemos por qué. Pero bueno, lo quitan y lo ponen. O lo ponen y lo quitan. Y luego está esto. Que debajo justamente de este puente está la cueva del Cerberus. Y aquí hay pues esta especie como de sonita para estar de ralada de tranquilidad. Está muy bien. Bueno, amores, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo los nuevos animales. Lo que han cambiado en el mapa. Con los nuevos. Lo que ya no está. Y todo. Y nos veremos en un siguiente video. Chao. 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 Música 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 Música